hola amigas que tal están en esta ocasión vamos a empezar a trabajar en esta hermosa mesita para el día del padre un hermoso obsequio para que puedas llevar un rico desayuno a la cama empecemos a trabajar y manitas triáticas vamos a empezar a trabajar en lo que es nuestra mesita vas a tomar un pedazo de lija y como siempre en todos nuestros trabajos que llevan madera o que tengan algún residuo vas a empezar a lijar todas las partes de tu mesa lijas por todas partes tanto las patitas como la parte de atrás los laterales y la parte de adelante todo lo vas a lijar una vez que ya yo lo hayas fijado con un trapito húmedo vas a empezar a pasar por todas las áreas y empiezas a pasar para quitar todos los residuos que hayan quedado de lo que has raspado de la madera una vez que hayas limpiado toda tu mesita vas a tomar un poco de sellador o pintura blanca y vas a dar solamente una mano todo, 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 todo tu mesita de esta manera una vez ya has limpiado bien tu mesita y la has lijado perfectamente vas a tomar tu pintura blanca y vas a empezar a pintar. Recuerda que como vamos a trabajar con servilleta, necesitas utilizar colores claros para que no se pierda el fondo de tu servilleta. Puedes utilizar un amarillo canario, puedes utilizar un color arena, puedes utilizar un rosita pastel o rosa bebé, pero de preferencia cuando trabajas con servilleta, se recomienda utilizar pintura blanca. Vamos a seguir trabajando en nuestra mesita. Una vez ya la hayas pintado de color blanco preferentemente, o del color que tú quieras, te va a quedar de esta manera. Te recomiendo, ya sabes, que sea en color blanco, ya que al pintarla en color blanco, cuando empieces a utilizar tus otros complementos que le vas a poner, van a resaltar más. O procura usar también colores pastel para que pueda resaltar. Ahora vamos a trabajar con nuestra pasta de realce. Recuerda que si no sabes cómo prepararla, busca el capítulo que dice pasta de realce y en ese video, en nuestro canal de Arte y Manualidades Miki, encuentras cómo hacer esta pasta de realce. Vamos a utilizar lo que es nuestro extensil y nuestra pastita de realce y únicamente ponemos el extensil de esta manera. Con una espatulita o un cuchillo de plástico, lo único que haces es poner tu pastita así y quitas y ya queda marcado lo que son tus florecitas. Recuerda que no vayas a trabajar con tu extensil así sucio. Cada vez que pongas una parte, tienes que quitar el exceso que te haya quedado con tu espátula. procurando limpiar y una vez ya limpio así, le vas a pasar un trapito húmedo por encima a que quede limpio. Una vez ya esté limpio, otra vez vuelves a colocar y vuelves a utilizar con tu pastita de realce. Aquí tengo mi trapito ya listo para usar. y lo que haces es limpiar. Una vez limpio, ya no se va a manchar tu trabajo cuando vuelvas a usar. Una vez has terminado de poner lo que son tus florecitas, te va a quedar de esta manera. Ahora vamos a tomar una pinturita de estas que son de la Puff y si lo quieres dejar así, lo puedes dejar así. Pero también si quieres puedes darle unos toquecitos más haciendo nada más así unos pequeños dibujos. una vez si ya has terminado de colocar tu pastita de realce y tu pintura te va a quedar así. Puedes hacer las formas que tú quieras. Recuerda que yo solamente te doy ideas y ya depende a tu imagen y tu creatividad cómo puedes ir implementando y cambiando estas ideas. Para decorar la parte de arriba de la mesita puedes utilizar un pedazo de tela o también puedes utilizar una servilleta. Por ejemplo este pedazo de tela puede ir en medio y ya con pintura vas colocando otro tipo de complemento. Te voy a enseñar ahorita cómo. Y si encuentras únicamente lo que es la servilleta vas a recortarla tomando la medida de tu mesita y la vas a colocar igual en medio pegándola y ya complementándole todo alrededor con lo que es pintura. También puedes recortarla como vaya la figura que tú encuentres y pegarla. Después puedes usar un color marfil para ir colocando todo alrededor de tu mesa. Marfil y tierra. La tierra va en los lugares más oscuros. vamos a trabajar con lo que es la tela la vamos a colocar en medio y con resistol del blanco del que usas normalmente primeramente vas a colocar en la parte de atrás de tu serrilleta todo bien perdón de tu tela todo bien por la parte de atrás que quede perfectamente bien húmedo con tu pegamento usa resistol blanco o también puedes usar pegamento para servilletas pero los dos te sirven y en medio de lo que es tu mesita vas a colocar una vez hayas colocado de igual forma como echaste en la parte de atrás vas a poner tu pegamento todo por la parte de adelante una vez ya colocaste bien bastante pegamento sobre todo aquí en las orillas vamos a darle más o menos una hora de secado para que pegue perfectamente lo que es tu dibujito y podamos trabajar los alrededores ya con pintura para que no se vea aquí el cuadro entrecortado donde has colocado tu servilleta aquí tengo un color marfil amarillo y vino vamos a empezar con un pincelito así redondo vas a tomar un poco de pintura y vas a ir descargando y únicamente empiezas todo alrededor de lo que es tu servilleta empiezas a dar golpecitos de esta misma pintura donde descargaste vuelves a cargar tu pincel y empiezas a difuminar todo lo que es alrededor de tu servilleta vas colocando aún dentro de la servilleta y difuminas con tu trapito que tengas limpias tu pincelito y de igual forma vas a tomar lo que es la pintura amarilla descargas un poco y empiezas a colocar todo alrededor de tu mesita con tu pincelito redondo únicamente con pequeños golpecitos vas difuminando y que se vaya perdiendo con los otros colores de igual forma puedes utilizar los colores a tu elección o una vez ya secado tu pintura te va a quedar de esta manera dentro del mercado venden varios stickers lo puedes decorar con algunos stickers poniéndolo simplemente alrededor o bien puede quedar así de la forma en la que lo pintaste al final para proteger tu trabajo y que no se manche ya sea con agua o cuando le caigan alimentos lo único que vas a hacer es con laca transparente vas a dar en un espacio abierto vas a proteger tu trabajo de esta manera deja secar y das aproximadamente tres manos para que quede bien protegido tu trabajo y así únicamente cuando caiga algún alimento o algún líquido con una toallita húmeda simplemente lo pasas y está perfectamente bien protegido espero esta manualidad te sirva te ayude y la puedas realizar si tienes alguna duda o comentario no olvides escribirme y con gusto te responderé dale también like si este video te gustó y compártelo con tus amistades un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima